Obviamente que había un montón de cambios, muchísimos cambios que había que realizar y que había que hacer en la legislación, en las leyes, en los decretos. Y sí, van a ser muchos, con un fuerte impacto, vamos a tener un problema en el corto plazo y esperemos que la solución, en el plazo que dice el presidente Milley, ¿verdad? Pero bueno, sí, van a tener un impacto importante en la vida diaria del ciudadano y esperemos que sea la solución a lo que nos venía aconteciendo en cuanto a toda la problemática económica, financiera primera y económica que se nos ha trasladado a prácticamente la mayoría de las empresas. A usted le ha tocado como empresario, bueno, enfrentar varias crisis, me animo a decir, desde el año 89 en adelante. ¿Esta será la última? Yo no sé si es la última, pero que es brava, es brava. Y que realmente el orden de incertidumbre que tenemos, al menos los comerciantes, es grande. Porque aún al día de hoy todavía no sabemos cuál es el valor del producto que uno vende. La mayoría de las empresas ya están enviando listas de precios con un sinceramiento que no lo tuvimos la semana pasada. La semana pasada era prácticamente un cabo, no se sabía cuánto valía la mercadería. No había, la mayoría de los proveedores, me atrevo a decir más del 80%, había suspendido las ventas. Ahora al menos ya hay oferta, con un precio en muchos casos muy, muy elevado en cuanto al poder adquisitivo de toda la gente. Así que esperemos que la semana que viene ya haya un sinceramiento mayor en cuanto a los precios, que bajen un poco, que baje un poco la espuma que hay en toda esta cuestión y bueno, y ver qué va a pasar con los ingresos y los sueldos de la gente, ¿verdad? Pero bueno, al menos esperanzas tenemos y esperemos que expectativas también.